Música Reino Unido, un grupo de ciclistas fue embestido por un adulto mayor que conducía a toda velocidad, las víctimas, volaron, por los aires y resultaron con varias heridas, sin embargo el hombre de 80 años no detuvo su paso y huyó del lugar. Leer también, enfurecido huye de fiesta y atropella y mata a su padre el impactante hecho quedó registrado en video por una cámara instalada en el casto de Martin Willis, uno de los afectados. Las imágenes muestran a los ciclistas pedaleando por una carretera cuando Michael Tarrant, de 81 años, intentó rebasarlos pero terminó arrollando a las personas por detrás. Temática, Pixabay Tras el percance en las afueras de Yeovil, Willis sufrió heridas leves pero su mujer quedó inconsciente con varias costillas rotas. Leer también, tragedia en sede del Mundial, auto atropella a peatones y choca pese a que el hecho ocurrió a finales del 2017 en Somerset, al suroeste de Inglaterra, fue hasta la semana pasada cuando Tarrant debió presentarse a la Corte Real de Tauton, donde admitió haber conducido de manera peligrosa. El octogenario recibió una condena de 18 meses en libertad condicional, una multa de 20 libras, equivalente a 497 pesos mexicanos y se le revocó su permiso para conducir por dos años. Puedes ver el video aquí en esta nota, accidente accidente vía el ciclista se atropellan.